Es parte del trabajo que se desarrolla en el nuevo centro de nanomedicina diagnóstico y desarrollo de fármacos de la Universidad de Talca, único en su tipo en regiones. La nanomedicina es la aplicación de la tecnología a escala muy pequeña para detectar, tratar o curar enfermedades y este espacio busca liderar investigación de punta en las distintas áreas del conocimiento. El que hoy día nosotros como Universidad de Talca contemos con un centro de estas características nos permite estar a la vanguardia, nos permite dar un paso hacia la complejidad y generar investigación de frontera utilizando el conocimiento y la expertise de investigadores de diferentes líneas de investigación en problemas particulares. Se impulsarán líneas de investigación asociadas a diseñar nuevas nanomedicinas para el tratamiento del cáncer colorectal, atrofia muscular, dolor crónico, inflamación y distintos tipos de enfermedades neoplásicas. Ya existen proyecciones al respecto. Nosotros esperamos que este grupo interdisciplinario empiece a generar resultados de alto impacto y de esa forma empezar a crecer en cuanto al tipo de ciencia que se hace en la universidad. También se trabajará en el desarrollo de fármacos específicos para tratar diversas enfermedades que afectan a la población. Esto puede tener aplicaciones en cánceres, por ejemplo, que tenemos una gran incidencia en la región como el cáncer gástrico y cáncer de colon. Y básicamente este centro lo veo desde una perspectiva multidisciplinar, desde la creación de un compuesto químico hasta su aplicación, idealmente a través de ensayos clínicos. Se trata de un centro multidisciplinario compuesto por diferentes unidades académicas, como la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Química de Recursos Naturales y la Escuela de Medicina de la Casa de Estudios.